Buenos días, bienvenidas hermanas una vez más a nuestro espacio Arraigadas y es un gozo para nosotras poder tenerlas aquí cada semana a las 9 am en nuestro canal de YouTube y como les decía es un gozo poder contar con su presencia, amamos sus comentarios y que estén siempre activas los viernes aquí con nosotras y bueno este espacio lo traemos como ustedes saben para transmitir esperanza, verdad y gozo como lo encontramos en la palabra de nuestro Señor y es allí donde queremos estar arraigadas y como hemos venido estudiando, bueno primero me presento yo se llaman Romero y estoy en la ciudad de Santo Domingo y como ustedes saben estamos estudiando todos los viernes la palabra de Dios y para esto en esta mañana tengo a dos hermanas muy amadas quienes nos van a ayudar con estos temas y estoy hablando de Laura González de Chávez y también de la hermana Orfa de Molina, si pueden saludar a las hermanas que están en esta mañana con nosotras Hola Orfa, ¿cómo estás? Hola Yamel ¿Qué tal Laura? Buen día Yamel, buen día, qué gusto verles Bueno, pues como ustedes saben ya tenemos tres semanas hablando acerca de Tito II y estamos en una nueva serie que se llama Vive y enseña la sana doctrina, la buena doctrina, como lo encontramos en Tito II y ya hemos estado viendo, bueno la primera semana estuvo Laura, estuviste tú Laura con Patricia y fue de mucha bendición pero ahora vamos a empezar como ya el currículo, el desglose de todas las instrucciones que el Señor nos tiene en Tito II y bueno, las mujeres maduras en la fe, las mujeres mayores nos van a enseñar a nosotras, ustedes dos y esta mañana vamos a hablar acerca de amar a nuestros esposos y ustedes tienen casada ¿cuántos años? Yo 32 años Ay, yo 33, vamos ahí, mira, cabeza con cabeza Orfa Guau Orfa, y antes de empezar, ¿por qué nos dice un poquito de ti? ¿de cuántos hijos tienes? Ya nos dice que tienes 32 años de casadas, felicidades Bien, yo vivo en la ciudad de Monterrey, México, donde fue la conferencia Arraigadas que recién este año pasó y asisto a la iglesia Bautista Genesaret, soy esposa de Diácono y ayudo, colaboro con grupos de mujeres pequeños en mi iglesia tengo tres hijos casados, ya, que ya están en sus casas, tengo nietos, nietas, entonces soy muy bendecida Amén Guau, y a Laura ya ustedes la conocen, pero dime un poquito de ti Laura Bueno, yo soy Laura, yo estoy viviendo en Chicago, asisto a la iglesia Whitton Bible Church, tengo una hija, o dos hijos, porque su esposo es como un hijo y cuatro nietos, que disfrutamos muchísimo Eso es lo que más nos gusta hacer, estar con nuestros nietos Y están cerquita, ahora viviendo cerquita Estamos cerquita Bueno, Laura tiene una hija, pero el Señor le dio cuatro nietos Exacto Se multiplicaron ahí, se multiplicaron Bueno, pues vamos a empezar, directo al grano La Biblia nos instruye a amar a nuestros esposos de que las hermanas mayores nos enseñen a nosotras las más jóvenes, tengo 10 años de casada a amar a nuestros esposos Y eso me resulta un poquito redundante, ¿verdad? Como que si te casaste con un hombre es porque estabas te enamoraste, porque lo amas, ¿verdad? Entonces, pero según lo que hemos visto en la Biblia conocemos que el amor como que hay otro estándar de amor como que el Señor lo lleva a otro nivel el amor que demanda de nosotras sus hijas, sus hijas creyentes sus hijas que amamos su palabra y queremos obedecerle y agradarle Entonces, Laura, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Laura y también Orfa por favor, compártanos ¿Cómo es esto de que tenemos que tienen que enseñarnos que podamos aprender a amar a nuestros esposos? ¿Por qué debemos aprender a amarlos? Bueno, el amor bíblico se aprende porque uno a veces pensaría que el amor es un sentimiento lo cual es porque uno siente, ¿verdad? el amor pero al mismo tiempo el amor que nos llama la palabra sobre todo en esta relación de esposo y esposo que hay entre hermanos es un amor es una decisión yo decido amar a esta persona y yo creo que Orfa estaría de acuerdo conmigo después de tantos años de casados que verdaderamente tenemos que aprender a amar a nuestros esposos porque si bien es cierto que como tú dices, Jamel uno se casa enamorado y uno no piensa que nada va a ir mal uno uno piensa que todo va a ir bien pero cuando llegan esos momentos y cuando hay conflictos de personalidad y cuando él quiere ir por un lado y tú quieres ir por otro cuando él hace algo que a ti te molesta cuando hay cualquier conflicto ese amor bíblico ese amor ágape ese amor de hermanos ese amor que es una decisión que nos va a mantener a nosotros unidos ¿verdad? entonces verdaderamente uno tiene que estudiar a su esposo aprender a amarlo y qué bueno que tener esa anciana al lado que nos ayude Sí, Dorfa ¿qué nos puedes decir? Sí, tenemos que aprender a amar a nuestros maridos no solamente aprenderlo a amarles con el amor bíblico sino también enseñar a nuestras mujeres jóvenes a amarles con el amor bíblico hoy día nuestras mujeres jóvenes y aún nosotras mismas somos tan bombardeadas por las redes sociales por el feminismo por el sistema de este mundo que nos envuelve y nos crea la mentira y la idea de que el amor es solamente un sentimiento y efectivamente es un sentimiento pero es un sentimiento que me lleva a una acción es algo que me lleva a hacer a actuar a cómo amar la verdad el sistema de este mundo te dice pues si sientes amar ama si sientes servir sirve pero si no lo sientes nosotros no estamos llamadas a eso el llamado de nosotros es contra cultura va contra lo que el mundo dice el llamado de nosotros es amar a nuestros esposos independientemente de que ellos hagan lo que deben hacer nosotros somos llamadas a amarles independientemente de si ellos hacen o no lo que tienen que hacer y lo que son llamados a hacer entonces si tenemos que conocer a nuestros maridos tenemos que saber que es la forma como a ellos les gusta que nosotros los amemos y lo que Dios ha establecido como amemos a nuestros esposos porque tenemos un mundo de mujeres al terredor nuestro a veces pensamos que estamos solas en este mundo y que nadie nos está observando más que Dios pero la verdad es que ustedes y yo tenemos al lado mujeres jóvenes yo misma ahora tengo tres nueras muy jovencitas que están a mi lado y que la verdad pesa una gran responsabilidad sobre mí en la enseñanza cómo es que yo estoy modelando el carácter de Cristo hacia mi esposo y ellas están viendo cómo yo lo estoy haciendo entonces yo estoy formando vidas a veces no nos ponemos a considerar eso es que estamos formando vidas en mujeres jóvenes y hay otras mujeres que ya invirtieron en nosotros mujeres grandes que algunas de ellas ya están con el Señor pero ahora nosotros tenemos ese compromiso es una responsabilidad que pesa en nuestra vida si tenemos que aprender a amar y enseñarles a amar y yo creo que para nadie no estamos tapando el sol con un dedo como dicen por ahí el matrimonio es difícil en ocasiones cuando vienen circunstancias difíciles cuando vienen momentos de prueba para el matrimonio se prueba y se pone a prueba ese amor de pacto que debemos tener entonces es necesario aprender a determinarnos a trabajar hacia el amor y la unión entonces no es algo que pasa por default como que no eso va a pasar automáticamente es algo que tenemos que decidir hacer entonces falta aprenderlo yo creo que nosotros nos podemos confundir como mujeres cuando llegamos cuando llegamos al matrimonio como que el amor el concepto de amor de nosotras es muy superficial a veces como que pensamos que esas maripositas en el estómago pero cuando te casas y eso pasa que sucede como tu concepto de amor es completamente errado es basado en algo que es pasajero entonces bíblicamente amar a nuestros esposos tiene muchas implicaciones ya ustedes nos dijeron el por qué debemos aprender a amarlo pero quiero que me compartan por favor entonces como podemos nosotras aprender las más jóvenes a amar a nuestros maridos cómo lo podemos hacer puede empezar tú Laura me gusta eso que tú dijiste Jamel de que no es maripositas en el estómago verdaderamente las maripositas no sostienen un matrimonio ese amor por Dios y un respeto a ese pacto que hicimos delante de él que lo puede sostener pero las maripositas duran muy poco tiempo entonces yo creo que cómo podemos nosotros aprender a amar yo creo que lo primero es aprender a conocer a nuestros esposos los hombres son todos diferentes quizás el esposo de Orfa es diferente a Fausto entonces yo tengo que aprender qué cosa qué Fausto necesita cómo necesita que yo sea su ayuda cómo necesita que yo le afirme cuáles son sus debilidades donde yo puedo venir y fortalecer esa área cuáles son sus necesidades emocionales físicas que yo puedo suplir cada hombre es diferente no hay una recetica sino que uno tiene que aprender a estudiar a su esposo y saber qué cosas le molestan qué cosas le agradan yo tengo que aprender a conocer esas cosas a veces como que no estamos dispuestas a invertir ese tiempo toma tiempo y también toma mucho sacrificio a nosotras mismas porque nuestro default automático es cómo él debe amarme a mí cómo yo quiero que él me ame a mí cómo yo quiero que él me satisfaga a mí pero la perspectiva bíblica me dice cómo yo tengo que aprender a amarlo a él entonces el amor si yo lo amo a él como él necesita ser amado él me va a amar a mí pero siempre queremos empezar por mí entonces eso es lo primero que tenemos que morir a nosotras mismas eso es lo primero que tenemos que aprender y empezar a amar a este hombre defectuoso porque no son perfectos ni nosotros tampoco pero hablando de amarlos a ellos ellos no son perfectos entonces hay pecado envuelto hay debilidades envueltas que nos molestan entonces es una es una determinación y por eso vamos aprendiendo poco a poco amén amén si hay cosas que que no conocemos aún todavía de los esposos y a veces conocemos tanto porque a veces estamos casi adivinando que yo sé lo que me va a decir tenemos que aprender y casi creo ya sabemos exactamente lo que nos va a decir si yo sé en el caso de mi esposo como yo sé que él va a llegar y él quiere que una forma de que yo le puedo mostrar amor es que la comida esté lista calientita que yo tenga un buen espíritu para servirle para amarle esa es una forma como yo puedo conocerlo yo sé que esa es una forma que le gusta que yo lo puedo le muestro que lo amo entonces cada una de nosotras aprendemos a conocer a nuestros esposos y es cierto la demanda de nosotros y nuestro corazón caído dice que yo necesito ser atendida que yo necesito que mis necesidades y deseos se suplan pero el Señor nos llama a otra cosa nosotros deseamos eso y queremos eso cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ver por el otro tenemos que amar al otro tenemos que perdonar al otro tenemos que servir al otro Cristo es nuestro mayor ejemplo y esa es la mejor forma como nosotros podemos amar a nuestros maridos tenemos el ejemplo en Cristo que se entregó de una manera sacrificial y voluntaria amén tú sabes que ustedes hablando me recuerda mucho el testimonio de nuestra hermana Nancy de Moss cuando se casó con su esposo ella estaba en sus 50 y ella nunca ha estado interesada nunca le habían interesado los deportes y se casa con un hombre que es amante de los Chicago Cubs que se yo que ella no no sabía nada de béisbol y ella aprendió amarlo a sentarse con él estudió cuáles son las reglas se interesó y es es un ejemplo muy práctico de cosas que podemos hacer nosotras como esposas de que este hombre que el señor puso a nuestro lado tiene también intereses tiene cosas que podemos nosotras aprender así como decía Laura estudiarlos qué podemos hacer nosotros para amarlos mejor como es como un llamado a un masal y a veces Jamel ese amor no nos sale fácil por ejemplo yo soy una persona que a mí me encanta ese librito los cinco lenguajes del amor porque es muy práctico cuando uno aprende bueno mi esposo por ejemplo a Fausto necesita afirmación y que yo le ponga atención por ejemplo si él llega del trabajo yo tengo que ir a la puerta a recibirlo como que él y con mucha alegría si yo me quedo haciendo algo y no lo recibo él no le gusta entonces yo tengo que aprender que eso es así a mí eso no me hace nada si yo puedo llegar y nadie me recibió a mí no me importa entonces como yo soy así yo no pienso que al otro le va a interesar que seamos así entonces sí eso es y eso me gustó algo también que dijo Orfe ahorita que tenemos que aprender a perdonar no nos sale fácil perdonar y el matrimonio es un continuo perdón porque no vamos a estar pisando los pies no vamos a estar hiriendo porque somos dos pecadores entonces ese perdón todo el tiempo todo el tiempo cubriendo el pecado cubriendo cubriéndolo con un manto de gracia todo el tiempo todo el tiempo y una gente que nos anime a hacerlo porque si es por nosotras las mujeres que guardamos históricamente todas las cosas que suceden o sea que fíjense hay mujeres yo sé de casos que tienen una mascota literalmente no en la mente guardan registro reciben exactamente ahí está el poder cómo tú puedes perdonar si tienes todavía Cristo si el Señor nuestros pecados los tiró al fondo del mar sí amén y ya Meli sabes que también creo que tenemos que ser empáticas con ellos en las cosas que a ellos les gustan porque a veces nosotros como esposas queremos que solamente decidir al día las cosas que a mí me gustan y no pensamos en ellos entonces amarles a ellos una forma de enseñar a nuestras mujeres jóvenes amar a nuestros esposos es ser empáticas con ellos que le gusta el fútbol pues me siento a ver con el fútbol aunque no entiendo nada solo veo hombres corriendo y una pelota por ahí o no sé le gusta ir a la playa le gusta ir a pesca cosas que a mí no me gustan pero tengo que ser empática con él porque esa es una forma como yo le puedo mostrar que le amo que le reafirmo que le estimo algo que siempre a mí me cautiva es el hecho de la influencia que tenemos como mujeres y sobre todo en el hogar fíjate que el proverbio dice es que una mujer puede edificar o destruir una casa o sea qué influencia tan grande no dice eso de los hombres lo dicen las mujeres entonces como nosotros con nuestra actitud hacia nuestro esposo siendo su ayuda cultivando esa unidad que nos llama génesis cuando dice que seamos una sola carne fíjate que una sola no es que nos quedemos así es que hagamos esto entonces la mujer tiene mucha influencia en eso todo eso lo tenemos que aprender porque de nuevo no es algo que nos sale automáticamente sí definitivamente tú sabes que es muy curiosa todas estas imágenes que vemos en la Biblia como que somos una sola carne el Señor usa como unas palabras que son tan curiosas y cuando tú como que puedes investigar más profundamente te das cuenta de que la Biblia es tan rica el Señor en su sabiduría cuando creó el matrimonio no era algo aquí terrenal no era algo de lo que va a pasar aquí en la tierra sino que estaba fijándose o sea haciendo la relación con ese pacto que tenemos con nuestro con el hijo que le va a dar a su padre la novia que somos nosotros entonces en la Biblia hay esas esas imágenes que nos recuerdan que no es el aquí el ahora sino que que debemos enfocarnos algo más en la eternidad y este pasaje de de Tito bueno en la Biblia ustedes saben que hay muchas como mencionó Laura al principio muchas palabras que se usan para describir el amor pero en este pasaje de Tito nos habla de amar a nuestros maridos es algo como una instrucción súper directa no como enamórate de él sino como ámalo que ustedes pueden decirme de esto Laura yo considero que ese es un amor práctico verdad de cómo amar algo que a mí me ayuda a reorientarme muchas veces es que Fausto es mi hermano en la fe también entonces no solamente él es mi esposo pero cómo yo trataría un hermano en la fe entonces eso me ayuda mucho pero definitivamente fíjate que no te dice un amor sexual necesariamente es un amor diferente es un amor más espiritual más maduro más que no tiene mucho que ver con emociones que tiene más que ver con una decisión como hablábamos ahorita es un amor de pacto es un amor incondicional es un amor que perdona es un amor que nutre es un amor que suple o sea no es un amor que toma es un amor que da o sea tiene muchísimas implicaciones así es el amor que debemos tener unos por los otros pero sobre todo entre marido y mujer que está representando esa relación entre Cristo y la iglesia o sea que no es no es superficial como la cultura lo pone que yo estoy enamorada como decíamos ahorita mariposita en el estómago me caso y si ya yo no recibo lo que yo quiero y él no es como yo quisiera yo no lo pude moldear a mi imagen ya eso no me sirve yo me divorcio ese no es ese amor este es un amor que persevera un amor que da un amor que se entrega un amor como decía Orfa que se sacrifica que se entrega así es nosotros encontramos en la palabra en Génesis 2.24 el creador del matrimonio el Señor que es perfecto y sabio que nos dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne intimidad profunda hay como que en ese versículo hay tantas cosas como nosotros nos vamos a alejar de nuestros padres vamos a formar nosotros una familia o sea cuando digo alejarnos a nuestros padres no es que nos olvidemos de ellos sino que nosotros ahora somos una familia hay tantas cosas en ese pasaje de la Biblia entonces por favor Laura y Orfa díganos un poquito de qué significa esto de ser una sola carne según vemos en la escritura sabes Jamel cuando Dios está pensando en el matrimonio y está pensando en una pareja piensa en un hombre y en una mujer distintos en diseño diferentes en diseño pero complementarios el uno con el otro y cuando la palabra de Dios se refiere a una sola carne es la unión entre el hombre y la mujer de tal forma que estos van a dejar a papá y a mamá van a romper ese cordón que les une tanto física como emocionalmente y van a formar su familia su unión la unión a la que Dios les ha llamado a ellos ahora a formar una familia y la unión de una sola carne tiene el único propósito de en el matrimonio no es que se cumpla mi felicidad en una sola carne sino es que en el proceso del matrimonio sea más mi santificación para la gloria de Dios en ese proceso de ser una sola carne cuando nos unimos en una sola carne se unen dos culturas dos ideas dos ideales dos sueños pero se fusionan en uno esa es una sola carne que ahora son unidos para la gloria de Dios y el fin de esto es la santificación mostrar la unión de Cristo y el amor de Cristo por su iglesia y ese es el propósito de la unión de una sola carne la fusión entre un hombre y una mujer distintos roles distintos en diseño pero complementarios para la gloria de Dios amén amén yo a eso solamente agregaría que esa unión es como decíamos ahorita sí verdad es a nivel físico por supuesto a nivel emocional y a nivel espiritual muchas veces los matrimonios se quedan a nivel físico si yo te satisfazgo físicamente pues estoy bien pero no hace falta esa unión emocional como decía Orfa que sean esa fusión a todos los sentidos y sobre todo esa unión espiritual que es la más importante y la que más y la que más hace esto amén espiritual y que es más difícil de lograr pero la mujer como decíamos tiene esa influencia y si ella adopta su papel y su rol como decía Orfa es más fácil que esa unión y otra cosa también de la una sola carne es que tú te entregas completa tú no te entregas parte de ti sino que tú te das eso que dice el mundo no que el amor es cincuenta por cincuenta tú das cincuenta no 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 tú das cien por ciento amén entonces él da cien por ciento entonces se hace esa unión que es indestructible amén que eso es verdaderamente tener tu tu matrimonio sobre la roca y entonces confiar en que Cristo los va a ayudar a perseverar pero es algo que hay que trabajarlo de nuevo lo vuelvo y lo repito no es algo que se da fácil como que ya me casé y ya esto se va a dar requiere trabajo requiere perdón y requiere que ambos trabajen en esa dirección pero estamos hablando de las mujeres y fíjate que es a las mujeres que la palabra le manda aprendan a amar a sus maridos y sabes que en Efesios capítulo 5 en los versículos 26 y 27 Pablo habla acerca de ese gran misterio ese gran misterio lo refiere al matrimonio y es que en verdad es un gran misterio porque es ahí donde vienen esas dos hombres pecadores ambos y donde esos hombres pecadores son fueron antes del pecado destituidos de la gracia de Dios pero ahora conociendo a Cristo son para la gloria de Dios y es donde esa fusión de esos dos hombres pecadores muestran a Cristo es lo que decía Laura dejas lo que es para tu beneficio lo que es tuyo y das para el otro y ese es el gran misterio del matrimonio ese es el gran misterio del que Pablo habla y eso no puede ser posible si no está Cristo en medio eso no puede ser posible eso es eso es milagroso eso es algo milagroso eso no es algo natural esa fusión es milagrosa por eso es un pacto que es ante Dios y es Dios el que debe ser el centro de esa fusión en el matrimonio y de ese pacto para su gloria a mí me gusta esta instrucción y mientras más hablamos más como que me llega a la mente qué lógico que Dios pusiera estas palabras en Tito para nosotras en la cultura que estamos viviendo y claro la cultura también a la cual fue dirigida también había mujeres había como otro tipo de feminismo pero el Señor en su sabiduría nos dejó su instrucción porque verdaderamente somos propicias a tirar la toalla es más fácil decir yo no puedo yo voy a dejar esto aquí mismo voy a dejar este hombre en la mano del Señor el Señor es tuyo pero yo no yo me voy es nuestra actitud soltar entonces el Señor nos deja eso en su sabiduría porque Él sabe como nosotras somos y que nosotros necesitamos recordarlo constantemente es como una acción amadoras de sus esposos o sea algo que está continuo no que lo amaste sino que lo amen que lo amen constantemente es algo como también decía Laura ahorita santificador yo creo que no hay nada en la vida que te santifique más con un esposo y tus hijos y luego tus hijos se van que es el caso tus hijos están grandes te quedas con ese esposo y esto que este tiempo que tienes ahora con Él con tus hijos o sea te van a santificar pero tu esposo te va a seguir santificando mucho más entonces el Señor también en su palabra en Génesis vemos que nosotros fuimos creadas para ser ayuda de ellos y a mí me gusta Kim Wagner que dice que ella siempre pensaba en su libro que ella pensaba que era como ayudarlo a ser una mejor versión pero cuando la Biblia nos habla en Génesis Dios 18 dice no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea para él la palabra que utiliza en el original es ser y es una palabra yo estuve leyendo tiene muchísimas implicaciones una palabra hermosísima que encontramos que encontramos en la Biblia y significa ayuda auxilio no es vamos a ayudarte para ser una mejor versión de ti verdaderamente como una compañera de milice que no puedes decir Laura porque Dios utilizó esta palabra es ser si tú te pones a ver esa es una de las palabras Dios es nuestro es ser él es nuestro ayudador entonces no es no es una una función pequeña ni como que nosotros somos como ayudantes tú has visto cuando tú vas a una oficina tú eres un te contratan de ayudante como que eso no 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 esto es lo que es Dios para nosotros y él dice que nosotros somos ser de nuestros esposos somos su ayuda somos el viento debajo de sus alas somos la porrista de nuestro esposo lo ayudamos vemos sus necesidades y las suplimos eso no es un trabajo pequeño y me encanta también como más o menos paralelo a eso los salmos dicen que son como columnas en un palacio imagínate las columnas no son pequeñas sostienen el peso entonces ese trabajo de ayuda es 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 lindo es hermoso es 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 valioso no lo veamos como que somos sus ayudanticas que que somos no es es muy muy hermoso como Dios lo pone en la palabra entonces es muy honorable quiero decir honorable es es lo que quiero decir wow tú sabes que estaba Orja mencionando anteriormente Efesios 5 y rápidamente porque ya nos quedan pocos minutos pero no queríamos dejar de hablar del aspecto del llamado que el Señor a través de Pablo le hace a los esposos un llamado muy alto de amar a sus mujeres como Cristo ama la iglesia a nosotras nos da otro llamado que también es alto y si tú no eres mujer tú no vas a entender si eres un hombre que está viendo no lo vas a entender pero nosotros es difícil someternos y respetar a nuestros maridos pero por favor Orfa si nos puedes comentar qué es respeto y sumisión dentro del contexto de amar a nuestros maridos de una forma como súper práctica y rápidamente para que nuestras hermanas puedan llevarse una idea así ya mencionaste que el respeto es un llamado que Dios nos ha dado a nosotros somos llamadas a eso y no es algo que es fácil la verdad han pasado los años en mi vida y en verdad sigo luchando con eso porque vengo de un corazón caído y un corazón que es engañoso y que desea que tiene sus propios deseos entonces no es fácil pero como mujeres de Dios y como hijas de Dios debemos tomar ese llamado y reforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo la gracia de Dios es día a día para con nosotros o sea cada que nos levantamos la gracia de Dios está allí no se acaba es abundante me cuesta a veces someterme a mi esposo sí me cuesta muchas veces porque a veces el sometimiento y el respeto si él hace algo que yo creo desde mi perspectiva que no está bien ya entonces no lo quiero respetar ya entonces no me quiero someter pero mi llamado no es ese o sea mi llamado es a que mi esposo que es un hombre pecador y si falla yo lo que tengo que hacer es ayudarle a afirmar en lo que él tiene que afirmarse afirmarse en la fe afirmarse en la palabra haciendo su ayuda sin faltarle al respeto sin con amor y con deleite someterme no vemos como un deleite el sometimiento no vemos como un deleite la sujeción porque tenemos la idea que el mundo nos vende que en la medida que tú te sometes es como que te están subyugando o sea no te están dejando ser tú misma te va humillando es humillante y Dios siempre nos llama a ir en contra de lo que el mundo dice ese es lo hermoso del respeto y de la sumisión que va en contra de lo que el mundo establece y es por eso que tenemos un gran llamado nosotras como mujeres para que las mujeres jóvenes aprendan porque la verdad es que hoy mismo hoy día en nuestras iglesias hay matrimonios jóvenes que están siendo desquebrajados porque no están siendo enseñadas las mujeres a amar a sus esposos de la manera correcta no están siendo enseñadas a respetar a sus esposos de la manera que Dios manda y no están siendo enseñadas a sujetarse a sus esposos porque tienen una idea equivocada de lo que es el respeto y el sometimiento y me llama mucho la atención y me estremece cuando dice sometete a tu esposo como al Señor cuando dice como al Señor oye piensa me someto a mi esposo porque me tengo que someter y es un mandato es como al Señor me gusta como el Pastor Núñez dice en esa parte en la medida que te sometes a tu esposo te sometes al Señor pero él lo dice de esta manera dice mujer tu sumisión no es tanto a tu esposo es más bien al Señor que ha dispuesto la manera como debe funcionar tu hogar así que tú tienes que someterte y tienes que ver esa sujeción como un beneficio para tu alma me encanta eso de verdad tenemos que aprender a modelar la sujeción y el respeto para nuestras mujeres que están tras de nosotros yo quiero animar a las jóvenes que nos escuchan porque yo creo que Orfa estaría de acuerdo conmigo que no es algo que aprendemos y que nos graduamos y que un día llegamos y ya nos sometimos para siempre no es una lucha todavía a 33 años de casada es una lucha para mí y yo me encuentro a veces tratando de ir en contra de él y tengo que pedirle perdón y aceptar que me equivoqué y ese es el matrimonio y a mí me encanta ver por ejemplo no sé si han visto yo estoy segura que sí esas fotos de esos viejitos ya de 90 años ahí sentados uno al lado de otro agarrados de mano y tú dices wow que los mantuvo a ellos quizás no son ni personas creyentes pero quizás en su gracia común Dios les ayudó a vivir de acuerdo a estas cosas a que ella fuera una mujer sometida él un hombre amoroso en fin que se hayan perdonado muchísimo entonces han llegado a esa edad todavía con ese amor y eso es lo que yo quisiera para mi matrimonio y para todos pero eso requiere como dice Gálatas no cansarse de hacer el bien no cansarse y perseverar y perseverar y seguir y seguir perseverando pero no es algo que uno llegó y dice bueno ya Laura y Orfa seguramente se someten y ya ya haces en todo no es una lucha es una lucha pero hay que como decía Orfa nuestra seguridad y nuestro gozo no solamente nuestra seguridad está en la obediencia lo que pasa que siempre pensamos que el gozo está en yo hacer lo que yo quiero y yo ser satisfecha pero siempre en el camino estrecho de la obediencia que nosotros encontramos gozo entonces las quiero animar a veces que salirse con la de uno o uno es más remunerador en ese instante pero no a largo plazo porque estamos poniendo nosotros intereses por encima de los demás y el Señor yo algo que yo he aprendido creo que a lo largo de los años es que si el Señor lo manda si el Señor es una instrucción que sea en su palabra es por mi bien y no podemos comparar la palabra del Señor y sus instrucciones con lo que nos dice el mundo y el mundo no va a decir que someternos es denigrante pero la palabra de Dios nos dice que es un llamado muy alto así que hermana quiero animarte en esta mañana y yo sé que hay muchas mujeres que no tienen maridos creyentes y el llamado para ti es aún más alto porque tienes que predicar el evangelio a tu esposo a través de tu sumisión y tu respeto también y yo sé que es difícil Laura tú tienes muchísima experiencia con aconsejando mujeres que han pasado por esta situación queremos ser sensibles a ustedes también pero hermana ora oren siempre por sus maridos y obedezcan la palabra de Dios porque sabemos que en ella está nuestro beneficio nuestra bendición y queremos ser mujeres que agradan al Señor en todo entonces quiero invitarlas a ustedes hermanas bueno les doy muchísimas gracias Laura y Orfa por darnos tantas de su sabiduría de su experiencia y siempre queremos otras las más jóvenes tener esa actitud de poder aprender de ustedes y muchísimas gracias por todo lo que han compartido con nosotras gracias por invitarme gracias Jamel bueno pues quiero antes de irnos tenemos un recurso siempre queremos traerles a ustedes un recurso cada semana en el que pueden seguir profundizando estos temas o que creemos que pueden enriquecer su vida cristiana y es mujer verdadera el diseño divino vamos a tener una imagen aquí donde pueden ver este libro y queremos también invitarlas a que sigan conectándose a arraigadas todos los viernes quiero que por favor orfa puedes por favor orar por las hermanas orar por nosotras por todas que el señor nos ayude en este caminar y como decía Laura es un camino estrecho pero es el llamado del señor y lo queremos hacer con gozo amén oremos oremos oh buen dios gracias dios porque sabemos que podemos venir confiadamente al trono de tu gracia señor gracias porque eres un dios perdonador un dios grande y amplio en misericordia gracias dios porque en esa confianza queremos venir hoy en esta mañana reconociendo que hemos pecado delante de ti que no hemos cumplido el llamado para el cual tú nos has llamado amar a nuestros esposos respetarles y mostrar a nuestras mujeres jóvenes señor ese llamado y abrazarlo quizá en muchas de los casos señor hemos sido negligentes y no hemos cumplido con ese llamado y queremos pedirte perdón señor hemos fallado delante de ti señor no hemos hecho como tú mandas que hagamos conforme a tu palabra dios queremos pedirte dios que tú aquellas mujeres que hoy nos escuchan que quizás ellas conocen al señor y pero sus esposos no rogamos dios que tú les ayudes que tú les des de tu gracia de tu misericordia para que ellas puedan modelar este llamado a sus esposos porque tu palabra dice que si ellas están sujetas a sus maridos también los pueden ganar por la palabra y sean ganados por su conducta señor queremos pedir por esas mujeres pero también por nosotras que te conocemos porque este corazón caído señor se revela y se resiste a ese llamado señor y rogamos señor que podamos abrazar este llamado con un gozo con deleite señor tu palabra dice que pensemos en todo lo bueno todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre dice si hay virtud alguna en esto en esto pensar señor tú nos has equipado como esposas y como mujeres tú nos has dado todas las cosas para la vida y para la piedad dios perdona nos queremos ejecutar tu mandato tu llamado a nuestra vida y abrazarlo con gozo no podemos por nosotras mismas necesitamos de tu gracia día a día en el diario vivir señor y vivir vida con vida con cada una de estas jovencitas mostrándoles y modelándoles tu carácter necesitamos tu ayuda gracias por tu espíritu santo que nos ayuda gracias por los frutos del espíritu que son gozo paz paciencia benignidad bondad templanza todos ellos señor que nos ayudan señor para poder modelar lo que tú quieres para nuestros esposos y para nuestras jóvenes oh dios líbranos líbranos señor de no cumplir con este mandato señor porque de la manera que cumplamos este mandato estaremos engrandeciendo tu reino y siendo para tu honra y para tu gloria gracias dios bendice este ministerio que provee recursos tan buenos para nuestro corazón y para nuestras almas gracias dios por estas mujeres que invierten en este ministerio ayúdanos a ser parte de él gracias por este tiempo en cristo jesús oramos amén y amén 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 que así sea amén wow bueno hermanas tuvimos un un manjar y queremos invitarlas a que se unan a nosotros cada viernes la semana próxima estará hermana Patricia de Saladín también siguiendo adentrándonos en este pasaje y les recordamos que estamos en la serie vive y enseña la sana doctrina y bueno los queremos invitar a que se unan a nosotras la semana que viene y las queremos muchas bendiciones gracias muchas gracias gracias